Miren nada mas, esta casa Bueno, primero por fuera Miren nada mas Aquí esta la casa Es todo de material de este De cemento Tenemos El garage Dos cuartos Tres cuartos El bañito Es pisos de puro cemento Entonces El piso es puro cemento Entonces no esta podrido ni el piso Y las paredes es puro ladrillo Entonces todo esta bien Buenisimo dijo que